Porque Calvario es lo que está viviendo Europa. Vamos a ver imágenes de cómo movimientos pro jamás se enfrentan a la policía en Berlín. Véanlo. 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 abierta, jamás ha pedido la ayuda a Hezbollah y al Irán. Bien, les voy a dar unas cifras para que entiendan ustedes de qué estamos hablando, porque si no, la verdad es que es muy difícil saber la balanza de poder. Jamás, que son los que mandan y controlan a sangre y fuego. La franja de Gaza, que es una franja de algo así como 40 kilómetros de largo por 15 de ancho, tiene 5.000 hombres, digamos, de lo que podríamos llamar la parte del ejército profesional y otros 10.000 reservistas. Israel tiene 200.000 hombres en la parte de los que son profesionales, permanentes, y 360.000 reservistas, más otros 70.000 que se pueden añadir a los reservistas. Y Hezbollah están en el norte, es decir, en el Líbano, en Siria, Irak, tienen como 100.000 hombres. Y luego está Irán, que puede tener como un millón de hombres. Entonces, el tema va por otro lado. Israel, lo que está haciendo ahora o va a hacer ahora, es terminar con Jamás. No tiene otra de más. Es una cuestión de ganar o de firmar la paz. Nada. Primero, porque Jamás quiere destruir a Israel y Israel quiere destruir a Jamás. Entonces, lo lógico es que Jamás, perdón, que Israel empiece por destruir a Jamás. Tengo que decirle dos cosas hoy muy importantes. Los Estados Unidos han enviado a la Delta Fox para liberar a los rehenes norteamericanos, lo cual ya fuerzas norteamericanas se van a implicar en la franja de Gaza. Y por otro lado, se han devuelto a los israelíes, los Iron Dome, es decir, las baterías que pueden defenderse contra los misiles, contra los drones, contra cualquier otra cosa que vuele. Y le habían comprado, porque, bueno, el Iron Dome es lo mejor de lo mejor que hay en el mundo para poder frenar a los ataques de misiles de drones e incluso, digamos, de obuses de baterías, etcétera. Y les habían comprado varios los Estados Unidos. Bien, se los están devolviendo. Hoy les han llegado dos baterías de Iron Dome porque es ahí donde se van a jugar los cuartos. Por otro lado, por otro lado, están los dos fuerzas, digamos, de ataque con un portaaviones cada una más otra que está yendo. Cada una de ellas tiene 80 aviones entre F-35 y F-18. Y, en principio, las puertas norteamericanas que están en el norte intentarían, frenarían, no intentarían, frenarían cualquier ataque que pudiera venir del Líbano o de Siria. Así que ahí se tendrán que andar con mucho cuidadito. Yo lo que creo, lógico y lo que tiene sentido, es que vayan uno detrás de otro. Por lo tanto, el primer objetivo que tiene el ejército israelí, el FDI, es aniquilar a Hamas. Que podrán tardar más o menos tiempo, pero tienen que ir a por ellos. Que lo tendrán que hacer con más o menos suavidad, pero tendrán que ir a por ellos. Y el siguiente objetivo, una vez que acaben con Hamas, es Hezbollah. Y o lo hacen ahora o no lo hacen nunca. Y si no lo hacen nunca, tendrían que ir a una guerra nuclear. Bueno, que no me extrañaría que ocurriera. Pero, por lo tanto, olvídense ustedes, aunque son, entiendo que son muy mediáticas, los ataques, son manifestaciones contra mezquí, contra sinagogas, un sitio u otro, porque eso ni quita ni pone rey. Y fíjense ustedes en las medidas que van a empezar a tomar el ejército israelí, que no ha empezado todavía.